Ok, good morning everyone. Buenos días a todos. Buenos días a los que ya se están uniendo. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión del día de hoy. Por favor, si ya se unieron, let me know. Si ya están conmigo en la transmisión, háganmelo saber, please. Y let's going to start with our class today. Por favor, si ya están en la transmisión, escriban su nombre, pedido, dentro del chat. Ya vi por acá a Scarlett, a Fabián. También ya tenemos a Luis Fernando. Hi. Also Michael. Vamos a ir dando unos pequeños, un pequeño minutito para que se vayan uniendo sus compañeros, ¿verdad? Álvaro, welcome. Who else? Diego. Hi, Diego. How are you? Diego Figueroa. Hi, Fernanda. Hi, Benji. I'm taking you, your assistance, ¿ok? Estoy tomándoles asistencia, así que bienvenidos y muchas gracias. I'm fine, thank you. How are you? ¿Cómo están ustedes? Cuéntenme qué tal pasaron su fin de semana. Hi, Angie. How are you? Hi, Daniela. How are you? It's good to see you. Sebas en Franco. Welcome. Bienvenidos, chicos. Amado, also. And here we have, okay. I think that are all of you. How was your weekend? Okay, tell me. How was your weekend? Cuéntenme qué tal estuvo su fin de semana. Bien, dice. Ayer vi cuatro películas, estudiando. Good. Ah, eso es bueno. Eso es bueno. Okay. Good morning, everyone. It's good to see you again. Es de verdad muy bueno verlos y ver acá que ya se unieron, ¿verdad? A la transmisión. Me alegra mucho poder estar de nuevo con ustedes. Welcome, Maggie. How are you? Es bueno, ¿verdad? Verlos y vernos por este. Voy a dar algunas instrucciones importantes. Ya vi que ya hay varios acá. Entonces, vamos a trabajar con respecto a las instrucciones que voy a dar a continuación. Okay. Este... Pay attention. Los días... Lunes y miércoles nos vamos a estar reuniendo por este medio. O sea, acá en el canal de YouTube. Okay. Y los días viernes vamos a estar teniendo conversaciones por medio de Zoom. Entonces, ustedes tienen que estar pendientes, ¿verdad? Yo voy a compartir con ustedes los enlaces por medio de ClassDojo o por medio de Classroom para que ustedes puedan unirse, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en la speaking part o el speaking part en Zoom, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar en la parte de conversación por medio de Zoom. Entonces, para que ustedes estén pendientes de eso. Esa es la información número uno. I don't know. Questions about that? Preguntas o dudas con respecto a eso? Hi, Jimena. How are you? Preguntas o dudas con respecto a lo que acabamos de decir de Zoom. Nos vamos a reunir por medio de Zoom los días viernes, ¿ok? Dice, voy a compartir con ustedes los... Voy a compartirles los enlaces para que ustedes puedan tenerlos, para que se unan por medio de Zoom, ¿verdad? Información número dos. A partir del día miércoles, para que cuente asistencia, ustedes deberán escribir un nombre y un apellido y la palabra I'm here, ¿ok? Y la palabra estoy aquí o presente. ¿Se recuerdan cómo pasábamos asistencia cuando estábamos en clase, ¿verdad? Entonces, así vamos a pasar asistencia igual ahora acá por este medio. Ustedes deben escribir su nombre y su apellido y the word I'm here. Questions or something about preguntas o dudas. Dice, ¿a qué hora? ¿a qué hora? Los viernes en el horario de clase. Normal, ¿ok? No se preocupe. Hi, André, ¿cómo estás? Viernes en el mismo horario de clase, les decía, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos a reunir. Cuando estábamos en clase, cuando estábamos yendo al colegio, nosotros decíamos I'm here, ¿verdad? De igual manera vamos a decir entonces, bueno, ahora de igual manera escribirlo acá, ¿verdad? Van a escribir su nombre, un apellido y I'm here. ¿Qué es lo que debemos escribir aparte de mi nombre y mi apellido? Dice, I'm here. ¿Se recuerdan? ¿Qué era lo que decíamos? Ya se los envié ahí por medio del chat para que ustedes puedan escribirlo, ¿verdad? Su nombre, un apellido y I'm here. Ok, as you can see, we are going to work different jobs this week. Como pueden ver, el tema para esta semana y el tema que aparece en el nombre de la descripción del video dice Different jobs. Vamos a aprender algunas profesiones a lo largo de esta semana. Entonces, vamos a empezar. Primero quiero compartir con ustedes a beautiful phrase. Una frase que en lo personal me gustó mucho porque la encontré en internet y decía, dice, bueno, de la siguiente manera. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Lo más hermoso de aprender es que nadie puede quitarte lo aprendido. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les ha parecido la experiencia de recibir clases a través de nuestros dispositivos, verdad? Tuvimos que aprenderlo porque en lo personal tuvimos que buscar, verdad, los medios para poder comunicarnos y las maneras para poder enseñarles. Y, este, fue un poco difícil al inicio, ¿verdad? Pero la frase del día de hoy dice que lo que ya ustedes aprendieron, nadie se los puede quitar. Y eso es lo más bonito de aprender, ¿verdad? Entonces, es complicado, es difícil, pero no imposible, ¿verdad? Y recuérdense, the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Si ustedes le ponen empeño, si ustedes le ponen muchas ganas, lo que ustedes aprendan, nadie, absolutamente nadie, se los puede quitar. Y eso a ustedes ya les pertenece, ¿verdad? Entonces, questions about that, preguntas o dudas con respecto a eso. Preguntas o dudas. Dice, voy leyendo, ¿nos vamos a conectar en Zoom solo los viernes? Sí, solo los viernes nos vamos a conectar en Zoom, ¿ok? I'm here, Jimena Santos, dice, I'm here, muy bien, muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Ya vieron cómo. Fabián dice, es más cómodo. Ah, sí, un poquito más cómodo recibir clases desde casa, ¿verdad? So, so. Hi, Eric, how are you? Ok, let's going to continue. Vamos entonces a continuar. Weekly guide. Pongan atención, nuestros temas para esta semana. Simple present tense and, sorry, we are not going to work hobbies with you. Jobs. Is the one that we are going to... No vamos a trabajar los hobbies, sino los jobs, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a trabajar. Tiempo presente simple, dice, y jobs, ¿verdad? Número uno, ¿cuándo utilizamos el tiempo presente simple? O el simple present tense. ¿Cuándo se utiliza? Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Dice, present tense, we use it to talk about things that we do every day. Dice que lo utilizamos para hablar o para decir cosas que nosotros hacemos cada día, ¿verdad? Esa es la función principal para el tiempo presente. ¿Qué auxiliares vamos a utilizar en el tiempo presente? ¿Qué auxiliares usamos? En la forma afirmativa, debemos añadir es al final de los verbos, ¿verdad? Recuérdense que esa es la regla de las terceras personas, ¿verdad? The third person rules. A form you have to use don't or doesn't. Don't lo vamos a utilizar con he, no, perdón, con we, you, they, I y el otro you, ¿verdad? Recuérdense que tenemos dos you. Y doesn't lo vamos a utilizar con hate. Y para la forma interrogativa, dice que ustedes tienen que añadir do o dos, dependiendo de nuestro pronombre, al inicio de nuestra oración, ¿verdad? Do, repito, lo utilizamos con I, con you, con we y they. Y dos lo vamos a utilizar con he, she and it. I don't know, do you have questions, preguntas o dudas? Voy leyendo entonces si tienen alguna pregunta. Dice Miss como que se trabó la clase. Ok, sorry for that. Creo que es mi internet el que está fallando, ¿verdad? Entonces, puede repetir dónde nos vamos a conectar. Nos vamos a conectar los días viernes por medio de Zoom, en el horario de clases, ¿ok? En el horario normal, o sea, ustedes de nueve y media a diez, a diez y cinco, nos conectamos solamente los viernes por medio de Zoom, ¿ok? Entonces, dice, hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Y ustedes, ¿qué tal están? No hay preguntas, no hay preguntas, ok. No hay preguntas y no hay dudas. Ok, next one. Pay attention, this will be our weekly question. Pongan atención porque esta va a ser nuestra pregunta de la semana, ¿ok? Esta va a ser nuestra pregunta de la semana. En base a esta pregunta, vamos a tener conversaciones el día viernes por medio de Zoom. Entonces, tienen que aprenderla, ¿verdad? Dice, what do you do? ¿Qué haces? Vean, nuestra pregunta está formada por una WH question, una palabra o pregunta con WH, nuestro auxiliar, que dijimos que con you íbamos a utilizar do, y nuestro verbo principal, que en este caso es do, hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos puntos suspensivos porque nuestra pregunta puede continuar. What do you do at home? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? ¿Qué otras palabras aprendimos a ver de la semana pasada que eran nuestros vocabularios? ¿Recuerdan? ¿Qué haces en la casa? ¿Qué haces tú en la mañana? ¿Qué haces tú en la tarde? ¿Qué otras palabras podríamos añadir al final de esta nuestra pregunta? What do you do at evening? Correcto, Michael, muy bien. What else? ¿Qué otra palabra? Nos hace falta que era de vocabulario, recuerden. ¿Qué haces? Dice, por las tardes, ¿verdad? What do you do at night? That's correct. ¿Qué haces o qué cosas haces por la noche? ¿Verdad? Entonces, pay attention because this will be our question, our weekly question, and you have to answer by Zoom on Friday, ¿ok? Aprendanla, estudienla. Recuerden que puede cambiar, ¿verdad? Puede cambiar nuestro auxiliar, puede cambiar nuestro pronombre también. Entonces, what do you do in the morning? What do you do on weekend? What do you do at Saturday? What do you do at Monday? ¿Verdad? ¿Qué haces tú en sábado, en domingo, en fin de semana, en la tarde o en la mañana? Questions about this? ¿Alguna pregunta o duda? Ok, dice, in the morning, ¿cuál es ese? The afternoon. In the afternoon es por la tarde, ¿verdad? O después del mediodía. Morning, evening, afternoon and night. Correcto. Esas son las palabras que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, let's go in to continue. Ok, pongan atención, esta semana también vamos a aprender el uso correcto del verbo to be para la forma en tiempo presente. Tenemos tres formas para utilizarlo, ¿verdad? Affirmative, negative and interrogative. ¿Qué significa el verbo to be en español? ¿Alguien de, alguno de ustedes sabe que pueda decirme qué significa el verbo to be? Dice, no, Miss, no tiene buen internet. Creo que no, no tengo. No, Miss, ninguna pregunta. Miss, se traba. Ok, creo que es mi internet entonces el que se está trabando, ¿verdad? Ok, dice lo que les estaba enseñando a Quinto. It's not the same that I'm showing to Quinto. No es lo mismo que les estaba enseñando a Quinto. Dice ser o estar. Correcto. Esa es la traducción del verbo to be, Benji. Muy bien. Bien, entonces, el verbo to be significa dos cosas. Ser o estar. Y entonces empezamos y decimos, I am, yo soy, yo estoy, ¿verdad? You are, tú eres, tú estás. O usted es, usted está. Luego dice, we are, nosotros somos, usted o nosotros estamos, ¿verdad? They are, aquí miren, me hace falta una, ah, oh, sorry. They are, ellos o ellas son y están. La siguiente. Para he, she, it, la forma del verbo to be es is. He is, él es. She is, ella es. It is, lo es. ¿Verdad? O eso. Esto es. Ok. Vamos entonces. Questions about that. Preguntas o dudas con respecto a esto. Con respecto al verbo to be. Recuérdense que aquí lo tenemos en forma afirmativa. ¿Verdad? Si quisiéramos volverlo en forma negativa, nosotros debemos añadir la palabra not después de cada forma del verbo to be, ¿verdad? Entonces decimos, I am not, yo no soy, yo no estoy, you are not, tú no eres, tú no estás, we are not, nosotros, nosotros no estamos. They are not, ellos no son, ellos no están, ellas no son o ellas no están. He is not, él no es, él no está. Y por último, it is not, eso no es o eso está, ¿verdad? Ok, no hay dudas, dice. No hay dudas, muy bien, no hay dudas. Ok, ninguna pregunta. Vamos entonces ahora a pasar a la estructura para formar oraciones con los pronombres I, you, we, you y they. Tenemos tres formas, afirmativa, negativa, and interrogative, ¿verdad? Afirmativa, negativa e interrogativa. Vean, ¿cómo formamos la forma afirmativa? Dice, subject plus verb to be plus vocabulary word. La palabra se crea con un sujeto, con un verbo to be, o sea, la forma del verbo to be que le corresponde a este sujeto, y una vocabulary word. ¿Cuántos de ustedes ya revisaron nuestro folleto para esta semana? Si se dan cuenta, lo primero que tenemos en nuestro vocabulary word es nuestro, o lo que tenemos en nuestro folleto primero es las palabras de vocabulario, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Según nuestro folleto. A ver, cuéntenme, vamos a... Dice, yo, a ver Álvaro, cuéntenme, ¿de qué vamos a trabajar o de qué es nuestro vocabulario de esta semana? Yo, Miss, no, dice Jimena. A ver, pues, entonces Álvaro nos va a ayudar ahí y nos va a decir, porque él ya revisó su folleto, ¿de qué es nuestro vocabulario this week? ¿De qué es nuestro vocabulario de esta semana? Cuéntenme, cuéntenme. No me los han imprimido, dice, no me los han impreso. Ah, ok. Entonces, vean, tenemos una first vocabulary word here on a police officer. Álvaro dice different jobs, correcto. Esta semana vamos a aprender algunas profesiones que tenemos dentro de nuestra comunidad. ¿Qué profesiones tenemos? Aquí en esta estructura ya tenemos un ejemplo. Tenemos police officer, agentes de policía. ¿Qué otras profesiones tenemos dentro de nuestra comunidad? Cuéntenme ustedes. ¿Qué otra hay? Policía officers, que son agentes de policía. Artists, correcto, Benji, que son artistas. ¿Qué más? En artist, it can be painters or singers, ¿verdad? En los painters, en los artists, perdón, pueden ser pintores o cantantes, cualquiera de los dos. Enginers, correcto. Firefighters, correcto. Bomberos. ¿Qué son los? Los engineers son los ingenieros, ¿verdad? Los firefighters, bomberos. The police officers, policías. Doctors, correcto. Nurse, enfermeras. Teachers, maestros. And what else? Teacher, correcto. Student, eso también es una profesión que tenemos dentro de nuestra comunidad. You are a student, ¿verdad? Ustedes son estudiantes. Soccer player, correcto. Esa es una profesión. Muy bien, entonces, vean. ¿Cómo vamos a armar las oraciones afirmativas? Ahora sí, ya que ustedes me dijeron las palabras de vocabulario, un sujeto, que puede ser cualquiera de los que tenemos acá en nuestro título, el verbo to be que le corresponda a cada pronombre y una vocabulario word. Por ejemplo, they are police officers. Ellos son oficiales de policía, ¿verdad? They are pilots. Ellos son pilotos. We are students. Nosotros somos estudiantes. You are a teacher. Ustedes son maestros, ¿verdad? Esas son, entonces, las estructuras o la estructura, perdón, para la forma afirmativa con el verbo to be. Subject, verb to be, vocabulary word. Sujeto, la forma correcta del verbo to be y una palabra de vocabulario, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Questions? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ok, no question says. Vamos, entonces, ahora, si no hay preguntas ni dudas, con la forma negativa. Dice, ¿todo bien, miss? ¿Miss, todo bien? No, miss, no. Ok, form, la forma negativa, la vamos a formar solamente añadiendo la palabra not a nuestra estructura anterior. Subject, present verb o verb to be, que es el que tenemos acá. Not word, la palabra not. Y vocabulary word, y nuestra palabra de vocabulario. Entonces, nuestra oración, de forma negativa, nos va a quedar de la siguiente manera. They are not police officers. Ellos no son policías, ¿verdad? They are not police officers. What else? They are not students. Ellos no son estudiantes. I am not a firefighter. Yo no soy un bombero. You are not a pilot. But, ustedes no son pilotos, ¿verdad? Entonces, la forma negativa la vamos a crear añadiendo la palabra not después de nuestro verbo to be. Recuerden también que existen contracciones y la contracción se forma eliminando la letra E de la palabra are y añadiendo un pequeño apóstrofe en la parte de arriba. Entonces, ya decimos they aren't y eliminamos también la letra O de la palabra not. Y lo formamos de forma negativa con contracción. ¿Question with the negative form? ¿Preguntas o dudas con la forma negativa? Ok, clap for you, for all of you, because you are understanding. Aplausos para ustedes. Los felicito porque estamos entendiendo, ¿verdad? Eso es bueno. Los felicito. Ok, the next one is the interrogative form. La siguiente es la forma interrogativa para hacer cómo creamos las preguntas con el verbo to be. De igual manera, el present verb o el verb to be, ¿verdad? O nuestro tiempo presente o nuestro verbo to be va al inicio. Then our subject, luego nuestro sujeto. Y por último, nuestra vocabulario word plus a question mark. Nuestra palabra de vocabulario con un question mark o un signo de interrogación al final. Recuerden que es una pregunta, ¿verdad? Si se dan cuenta, todas nuestras oraciones inician with capital letter. Todas nuestras oraciones inician con letra mayúscula, ¿verdad? And it's with a dot. Y todas terminan con un punto, ¿verdad? Porque es la regla de las oraciones. Ellas inician con letra inicial mayúscula, valga la redundancia, y terminan con un punto. Y cuando es interrogativa, debemos añadirle un signo de interrogación al final, ¿verdad? Entonces, la interrogative form, la forma interrogativa, la vamos a crear con el verbo to be al inicio. Are. El pronombre o el sujeto después. They. Y por último, our vocabulary word. Police officers. Y un question mark al final, ¿verdad? Entonces, la de la forma interrogativa nos quedaría. Are they police officers? Recuerden que cuando hacemos preguntas, nuestra voz debe tener una tonalidad de pregunta, ¿verdad? Are they police officers? Son ellos agentes policiales o oficiales de la policía. Y esto da respuestas cortas. Yes, they are. No, they are not. Si lo son o no, no lo son. Ok, tell me. Are you students? ¿Son ustedes estudiantes? Sí o no. Cuéntenme. Are you students? Yes or not. ¿Son ustedes estudiantes? Ok. Yes. Yes, say, Álvaro. Ok. Vamos entonces. Yes, yes, yes. That's correct. You are students. Muy bien. Correcto. Entonces, ustedes sí son estudiantes. Vamos entonces ahora a trabajar con la estructura para he, she e it. Quiero que vean. Ok. Vamos a ir. Ahora ustedes me van a ayudar a mí acá. ¿Quién? Dice que para la forma afirmativa, nuestro subject primero, nuestro verb to be y nuestro vocabulario word. ¿Este verbo está correcto o no está correcto? ¿Es esa una forma del verbo to be? ¿Están seguros que es una forma del verbo to be, el verbo que tengo seleccionado? La respuesta correcta es no, es una forma del verbo to be. Esta no es una forma del verbo to be. Este es automáticamente otro pronombre, ¿verdad? Entonces, vamos a corregir todos juntos nuestra oración para que ustedes vean. Vamos entonces. Dice. ¿Entenderlo o corregir? Vamos. Tenemos aquí she. Y nuestra forma del verbo to be para she es is. ¿Verdad? Nuestra forma correcta del verbo to be para she es is. Y ahora vamos a utilizar una de las palabras de vocabulario que tenemos en nuestra oración. Entonces, dice, she is pilot. Él es piloto. ¿Verdad? Volvamos lo negativo. Eliminamos esta. Bueno, no lo eliminamos. Solo que ahora vamos a utilizar la palabra not. Y nuestro verbo to be tiene que ir acá, al inicio. ¿Ok? Vean. Entonces, he is not. He is a pilot. ¿Cómo nos quedaría entonces de forma inter... Ayúdenme ustedes entonces a armar la forma interrogativa. ¿Cómo quedaría la forma interrogativa? He is not. ¿Verdad? ¿Vamos bien así? He is not. Y aquí vamos a cambiar esta palabra por pilot. He is not pilot. Él no es piloto. ¿Verdad? Vamos bien hasta aquí. Esto sí lo vamos a eliminar. Y vamos a mover esta al inicio. Vean. Y vamos a utilizar el verb to be. Entonces, verb to be. Verb to be. Plus subject. Plus vocabulary word. La forma del verbo to be. Y entonces, nos queda de la siguiente manera. Movemos este al inicio. Y decimos, Is he is he is he y nuestra vocabularity word pilot. Es él un piloto. Y luego decimos yes or not. Sí o no. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta o duda con la forma de las oraciones para he, she o it? Vamos, pues. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Abierto? Así. Yo. Eso. No. No, no. Fresa. Yo soy. No. Also. No. No, no. 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 Ok, algo que no hayan entendido, esta es nuestra estructura para las oraciones cuando utilizamos he, she o it, ok? Ok, no preguntas, no dudas, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Quiero compartir con ustedes información valiosa, información importante que no deben olvidar, por favor, don't forget, please, say or to title aquí. Dice, por favor, no lo olvides. Number one, wash your hands, lávense las manos, ¿verdad? Acá tengo una imagen que muestra los pasos para lavarse las manos. ¿Cuáles son? Dice, number one, wet, mojense, ¿verdad? Primero sus manos tienen que estar mojadas. Number two, get soft, deben obtener un poco de jabón. Number three, scrub, remember that you have to scrub properly all your hands, ¿ok? Tienen que restregarse o frotar de buena manera sus manos, ¿verdad? Durante 20 segundos, entonces, recuerden, palma con palma, los laterales de las manos, sus pulgares, dedo entre los dedos, ¿ya? Acá, y si pueden llegar hasta sus muñecas, es mucho que mejor. Luego tienen que enjuagarse las manos o desaguárselas, ¿verdad? Para quitarse todo el jabón y toda la espuma que hayan generado. Y por último, dry. Try to take a towel paper. Traten de tomar una toalla de papel, ¿verdad? Para que ustedes puedan secarse las manos y luego desechen ese papel. Number two, please don't touch your face, ¿ok? No se toquen la cara y menos si las manos están sucias, ¿verdad? Este, number three, stay home, quédense en casa. Si no es necesario, no salgan, ¿verdad? Por favor. Y number four, don't forget, please, that you are... Que no se les olvide, por favor, que son asombrosos todos y cada uno de ustedes. Y voy a finalizar la clase del día de hoy con un versículo que quiero compartir con ustedes, que lo encontramos en Romanos 1.16. Dice de esta manera, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Todo el mundo afuera puede estar asustado, todo el mundo afuera puede estar preocupado por lo que está sucediendo. Pero yo sé que en el corazón de ustedes y de sus familias hay paz, porque hemos confiado en el Señor, hemos puesto nuestra confianza en Él y Él nos guarda y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, thank you so much, guys, for coming today to the class. Gracias por haber venido a la clase de hoy. No olviden que el día miércoles nos volvemos a encontrar acá en el canal de YouTube. Y el día viernes nos vemos por medio de Zoom, ¿ok? Thank you so much and see you in the next class. Bye, guys.